Música Sos un caído de la cuna, un pobre gato, un maleta Que los banditos correnos siempre te das espada Se ha perdido el vento al moque porque no tenés carpeta Y sin embargo en la vida nunca falta un buen corneta Que hará correr una bolita que sos útil y de menta El hombre empieza a liviana, se embalúa y en pesada Si tiene sangre en las venas jamás te debía quitar Y a vos te ambicuosa ruge amainazo en las paradas Tendrá muy buenos afrontes, sos de mucha atropelada Pero en fin a las reñidosos manderías saben semblar Si no hay que late porque causa la divisa no te rique Al fin y al cabo que hazañas en tu carpi ya calzo Seguinos más redagiando, creyendo que un buen torique Que si me apuras un poco vas a quedar en el pique Pa' que chillen los muchachos que en todos primeros son Lo que uno sabe de viejo, a vos te falta botita Los pondrillo de dos años recién estarás muy mejor Cuando andes como yo ando, me acomodó la pismanita Tienes que nacer de nuevo para correr sin la tija Aunque te jugues el resto, no llegas al marcado No servís pa' acompañarme ni siquiera en la partida No se me cansa ninguna pa' mi que corroncados Nunca marcaste buen tiempo, es muy pobre tu corrida Y no te abrís en el codo, te mancas la tendida Te faltaba performante, te fatalices de perdedor